Son faltas gravísimas que se hacen contra deberes fundamentales y esto de alimentar todo, a ver si nosotros tomamos presos a unos cuantos y están escondidos, si han desaparecido. Está bien, es un derecho a la vida, pero piensen por amor de Dios en todos los demás derechos del ser humano. Si me escondo por toda la escuela para que no me encuentren, no, ya no me escondo más.